La peor decisión que usted puede tener en su vida, amigo, amiga, hermano que me escucha, es la de infidelidad. Es la peor decisión. Primero, porque es una herida en el corazón que es muy difícil de sanar. Pregúntale a Lorena. Les invita a disfrutar el próximo martes a las 9 de la noche de un programa super edificante. Tenemos como invitado al doctor Nelson con el tema la infidelidad. Doctor. Gracias, Lorena, por haberme invitado para tu próximo programa. Sumamente importante que nosotros estemos aquí porque vamos a darle respuesta a un montón de preguntas que usted quizás no haya tenido la oportunidad de ir donde un profesional y aquí vamos a estar a su orden. ¡Gracias!